Bueno Acabo de ver este cadáver Y la verdad La única persona que vi cerca Y sin joder esta vez fue Winnie No Pero Winnie Tú estás a la derecha Yo pasa Yo pasa Me paro yo a mi Hijo de puta Me paro a brinar Pero se lo juro que la única persona que vi Fue Winnie Marica Estaba Winnie Va a dar el beneficio de la duda esta vez No pues gracias Hijo de puta Por eso es mejor el voto anónimo Hijo de puta Por eso hay que ponerle anónimo Para poder votar a alguien sin que Nah se va sin va pues Pero mira si Hijo de puta Tremendo Sí era Winnie Era Winnie Era Winnie ¿Era Winnie? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí un fijo? Pues bueno Hijo de puta Sí, sí, sí Hijo de puta Me toca Me toca Hijo de puta Pero es que marica La vi me la tiene adentro La última Marica Y antes dice Ay no Voy a dejar de jugar Oye papi Tremendo la dramación Bueno encontré el cuerpo de Winnie En donde no me En donde no me era vitales Pues Fue Winnie Fue Winnie Que pecado Que pecado Pero como así Salió el disco Antes de mutearme Le voy a decir Que perro Y hue puta No les voy a decir Que perro Hasta luego Mucha motivación Del Michael Para skipear Mucha motivación Por Michael Por el esquí Vote por el esquí Por ese tío Fue la sesión Uy ¿Por qué votaron a Michael? Hijo de putas 70 Hijo de putas Nunca mal parido Porque el hijo de putas Lo van a decir Porque el hijo de putas Hijo de putas Hay un dios Que todo lo ve Y la justicia existe Hijo de putas Correa Eh Winnie Ah pues tiene una musiquita Nice Hijo de putas Está lindo Hijo de putas Hijo de putas Coma mi verdad Hijo de putas Concuerdo con el estimado Lo dijo con rabia La verdad Si lo creo Es que si quiero que era el boy Hijo de puta ese perro malparido como decirlo sin que suene que siempre acusa a la persona que es el impuesto perro malparido simplemente desde el principio dije es Winnie así que lo vi vi el cadáver de de Dubis ahí botadito parce sin el arbolito ya todo despichado entonces pues nada yo he visto que estaban 3 años en electricidad porque yo estaba con Uribe en administración si yo me devolví para ver que hacía Dubis con Winnie y Winnie lo mato si baila muchachos no puedo pelear ante esa lógica me pillaron nada que hacer o sea ya yo voté por mi mismo fue una buena uy marica si hubiera sido una le he hecho la culpa a Michael si no 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 ah que no no oye es que apenas me dio me dio muchas risas weón entonces por eso si es tarde oye como que se vienen dos personas para acá si ya bien 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 si si como el acción dice la perra si porque yo no idea si se toquen usted se toca pensando en ti celoso y jueputa si papi tranquilo o sea estaba dejando que se secara la ca- jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja Ahh jajaja hijo deision jajajaja jajajaja caipoo no склад jajajajaja y yo por poquitos que puedo él se descarta y que él no se descarga porque se reporta porque el fue el que reportó ya yo tengo una de primeras no, Michael no va a votar por Winnie, eso se sabe es que me parece muy raro pero Michael, marica, saca Winnie, fue y ganamos durado esto hola, hijo de puta ok, ya voté por Winnie ¿qué? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? usted es el impostor, papi ay, papi, usted es el impostor ¿no es? ay ay ya se los jurearon, hijo de puta uy, que gonorrea bueno, por lo menos le di a uno pero que perro, hijo de puta nooo pues no sé qué tenga que decir que estaba llorando por la ex cuéntanos cuéntanos, cuéntanos tu versión ¿cuál es tu defensa? perro mal parido ¿no? ¿no hay defensa? ¿de qué está dando bien? bueno, resulta que yo iba entrando a la mierda esta de seguridad y estaba el cuerpo botado de eh duis del verde y yo no escuché 70 negro y juu bien, bien eso tengamos Winnie gracias es que le conocé el pulgado muy alto y estos son tus amigos son mis mejores amigos jajaja no, 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 no hueputa nooo yo iba a votar por él yo tenía que ganar una puta muchachos muchachos si estábamos en cámaras o sea yo cuando estaba en cámaras vi el azulito y el negro que estaban ahí los dos muchachos zapa perro jajaja empiecen eso empiecen eso uy uy yo creí que me había matado a veces la cámara uy se ven cara de Kai apenas llegué estaba el cuerpo ahí de Kai el de Kai en la electricidad creo que estaba haciendo la misión de ¿y vio a alguien, Camila? no, casi no, casi no, casi no hay nadie no lo sé Camila es muy partidaria de matar y reportar ay que gonorreal parce me voy a pegar la tinta de la vida es Camila en la anterior en la anterior me sacaron me mataron en la primera misión y ahorita me van a sacar de primera a lo bien porque reporto un cuerpo chúpenla con gusto me mataron en la segunda god yo champion Ay, pobrecita ¿Sabe qué? Yo voy a skippear, la verdad Repórtame, hijo de puta Uy, la salvé, vea pues ¿Y la perra? Se le cayó ¿Quién votó por Michael? Yo no ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué bandida! Sí, sí era Y por lo hizo Winnie no era el otro ¡Hijo de puta! ¡Ole, hijo de puta! ¡Uy, qué perro! ¡Ah, me acabo de ver! ¡Me acabo de ver! ¡Perro de puta! ¡Me acabo de ver! Sí, sí, me acabo de ver ¡Ah! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Creamen! ¡Hijo de puta! ¡Creamen esta! ¡Qué feita, hijueputa! ¡Raza, raza! ¡Entrena, dice que es otro mapa! Bueno, está bien ¡Mira, qué huevo de puta tan descarado! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Está muy buena, marica! ¿Está viendo porno este huevo de puta o qué? ¡Ay, me ha dicho de puta! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Qué perro, huevo de puta! ¡Está viendo porno! ¡No, no! ¡Estoy viendo historias de Facebook! ¡Ay, sí! ¡Yo de marica! ¡No, papi! ¡Sí, quiero ver por mí! ¡Matar a mi Michael! ¡Mientras que hablo con ustedes! ¡Ah, sí, claro! ¡M Michael, hijo de puta! ¡Está en realidad! ¡Ahí está en realidad! Al ladito de la salita esta de donde nosotros aparecemos En la parte derecha En la otra sala Que es que hay pegadita Bueno, ¿y vio algo más? No, la verdad no Está difícil Yo fui a regalar la electricidad Y... Yo estaba en electricidad Sí, yo estaba ahí como... Creo que era Kai Sí, era esto, era yo ¿Por qué no votaron por Dubán? Yo les digo que estaba dando vueltas maricas Al mismo de la partida ¿Y cómo se enrabona? ¿Y cómo se enrabona? ¡Ay, no! ¡Voy a otra! ¡Hasta luego!